A través del hashtag ElFavoritoEs y el... ¡Amigo! ¡Mauricio! 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 ¡Y yo sé! ¡Yo sé que todos ustedes van a votar por mí! ¡Sí! ¡Y van a rajar la papeleta por mí! ¡Sí! Y van a llegar todos el día de las elecciones, cuando sea, con la tarjeta electoral en la mano. Porque ustedes todos sacaron y tienen la tarjeta electoral al día, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo? No. Yo cuando voto, lo que voto es la basura. ¿Y cuando yo voto? Lo que voto es la basura. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Mira, wow. En serio, wow. ¿Cómo que ustedes no tienen la tarjeta electoral? ¿Y cómo van a ir a votar si no tienen la tarjeta electoral? ¿Qué es eso? Dios mío, Betty, por el amor de Dios, tú sabes, estamos aquí dilucidando algo importante del voto para que tú vengas con tus preguntas estúpidas. O sea, mire, wow. No sé qué dijo. Mire, wow. Wow. ¿Cómo que ustedes no tienen su tarjeta electoral? Tienen que tener su tarjeta electoral porque no pueden votar sin tarjeta electoral. ¿Cuál? Esa es una buena pregunta. No la doquera que dijo Betty. Esa es una buena pregunta. ¿Tú la tienes? Yo no, pero se nos el punto. ¿Tú la tienes? Yo no la tengo, pero se nos el punto tampoco. Ay, entonces... Pero es un momentito que eso es mío. No sea, pillo. La cosa es que, ¿cómo ustedes van a votar por mí si no tienen al día su tarjeta electoral? Cuéntenme. Ya, lo mala mía. ¡Tienen que sacarla! ¡Sáquenla! Betty, tú tienes que ir. Bueno, pero está bien. Dale, dale, dale. No, ya la sacamos. ¿Pero si yo trabajo aquí? ¿Qué les pasa a ustedes? No son tan graciosos, no son tan zánganos. Pero si tú dijiste que hay que sacarla. Vamos, vamos todos a sacar la tarjeta electoral. Vamos, vamos, caminando, todo el mundo. Dale, vamos. ¡Va afuera! ¡En serio vamos! Con los pantalones. Polígrafo, polígrafo. Toma, 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 toma. No bajas ahí, tú no bajas ahí. Ahí va, Carlos. ¡Ve! Bien, que pase el próximo, que ya termine el formulario. Perdona, mi amor. Yo no soy tu amor. Quedamos oficialmente divorciados en este momento. Lleno el formulario, caballero. Estoy en eso, estoy en eso, pero tengo una pregunta. ¿No hay una tarjeta especial para los que son candidatos como yo, que soy candidato independiente a gobernador? ¡No! ¡S.E. S.E. 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 ¡Ese es mi grito de guerra! ¡Qué bien, qué brutal! Pero realmente no me importa, es la misma tarjeta para todo el mundo. Ok, qué porquería. Oye, ¿qué nombre pongo? Carlos, el tuyo. No, yo no voy a poner el tuyo, yo voy a poner el mío. No, claro, no vas a poner el mío, tienes que poner el tuyo. Yo pongo el mío, no pongo el tuyo. No es el mío, Carlos, tienes que poner el tuyo. Pues que, es que yo no puedo poner el tuyo. Es que no, es que no estamos hablando del mío. No, 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 es que, ajá, pongo el tuyo y ¿cómo me voy a votar? Yo tengo que poner el mío. Es el, o sea, ¿cómo tú, cómo, 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 cómo tú te llaman? ¿Cómo te, cómo te llaman? Es que, es que yo no me llamo, a mí me llaman. Me dicen, Carlos, va pa' acá. Y ahí es que yo voy. Lo que te dé la gana. Carlos, lo que te dé la gana. No, no. Eso es lo que te digo. Dios mío, señor. Carlos, lo que te dé la gana. Ahí estoy. Mira, prendió. ¡Prendió! ¡Mira! Mira, 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 nena, ¿qué tú haces? ¡Hello! Ahí, ¿me puedes explicar qué tú haces? Bueno, yo creo que es bastante obvio. Estoy tratando de pasarme blower y plancha en este pelo porque, loca, yo no puedo salir en esa foto destruyida, ni menos habiendo quedado. Casi, casi, Miss Bartender 2019. Mamá. No, pero, loca, te explico que aquí tú no te puedes pasar el blower. Esto no es un beauty. ¿Y qué se supone que yo haga? Que me quede con las greñas así para... Dios mío, yo no puedo creer esto. No se puede pasar el blower aquí. De hecho, este enchufe está malo. Traté de cargar el celular también y no... ¿Viste cómo prendió esto sin avisar ni nada? Mira, no le tienes que decir eso. Lo que le tienes que decir es, mira, Betty, guárdame eso ahí. Ya dije que esto no es un beauty, ¿ok? Es verdad. Mira, es verdad. Ya yo tengo esto bastante lleno. Nombre, Sammy Love, vivo en San Juan, sexo M, de mucho, todo el que se pueda, todo el tiempo. Yo sexo, cuando linda, yo deja palo limpio y a veces digo que tengo doble cabeza. Porque eso es una fuegazo. Caballero, usted no puede comer aquí. ¿No puede comer aquí? No, no puede comer aquí. Espérate. ¿Y aquí? Tampoco. Ay, Dios. Esto no es ninguna cafetería. No puede comer. ¿Sabe qué? Si va a comer aquí, se va afuera. Ay, virgen. Mira, usted sabe que yo le recomiendo, ¿verdad? Una moraleja para esta situación. Usted sabe que había un conejito que quería votar por el rey de la selva y cuando fue a votar le dijeron, ¿usted tiene tarjeta? Y él dijo, no. Ah, pues no puede votar. ¿Y qué hizo el conejito? Fue. Se sacó la tarjeta y pudo votar por el león. Moraleja. Si no te la sacas, no entra. ¿Y si con el permiso? Dígame. ¿Dónde puedo poner esto? Puedes ponerlo allá atrás. En el archivo de allá atrás. Ok, gracias. A mí que no atienda ella. Me apunto ahí. ¿Sabes qué? Tengo cuajito ahí. Tengo mera cuajito. Tengo kinkrax sintético. Bien, vamos para el próximo. Mauricio para la foto. La foto viene. Aquí es. Vamos. Siéntese ahí, por favor. Pero me siento, me siento. O de pie, la quiere de pie. O sentado. O la quede de pie. Siéntese. De pie, sentado. Ok. Mira, Mau, acuérdate lo que te dije. Ajá. ¿Cómo fue que yo te expliqué que se sonríe con la vista? Smile eyes. Smile. Ah, más o menos. Smile. Así que mira, tú sonríe con esos ojos. Levanta la quijá. Bájate esa greña. Deja verte. Está bueno así, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Bien. ¿Está listo? Por favor, mire la cámara. Mira, mira. Ok. Aquí voy. Caballero, ¿qué usted hace? A mí, deja de estar haciendo eso. Caballero, compórtese o se tiene que ir. Perdóname, Betty. Perdóname usted. Lo estoy haciendo por su bien. Porque entonces después lo ven sin los cuernos y van a pensar que no es él y le van a recusar el voto. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te llamen Nelson del Valle. Estés en un hotel y te toquen a la puerta y te digan room service y cuando abra sea el FBI service. Está bien, está bien. Mira, saca la foto. Está preparado para la foto. Adelante. Él tiene que quedar bien. Así que tú vamos, dalo todo. Aquí voy. Eso. Tres, dos, dos. ¿Qué? Me voy, me voy. Perdona, a la mía. ¿Sabes? Esa foto va a salir bien, hermano. Tú, mira. Esa foto va a quedar, pero mira, de show, de show. Ahora, ahora. Espérate ahí en la foto. Mira, ahí está. ¿Ok? Bien. Va a salir de show. Ahí voy. Espérate. Ya. Próximo. Pero no, me cogió desprevenido, no me lo dijo a tiempo. Próximo. Dios mío. Yo soy bien rencoroso porque no perdono nunca. ¿Quién es el próximo? Betty. Aquí estoy. Perfecto. Siéntese ahí y mire a la cámara. Puede salir esta parte de mi pierna, ¿verdad? Porque está la parte más dura que yo tengo y obviamente si yo voy a postar para una foto quiero que se vea la parte más dura mía. No, dama. Siéntese, por favor. No van a salir sus piernas. No. Siéntese. Ay, Dios mío. Está lista. Un chiste, un chiste, Carlos. Un chiste. Sí, bien bueno. Mira, tú sabes, una señora, una mujer llega a un edificio y baja al sótano por las escaleras y llama al ascensor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para conocer el amor de su vida. ¿Está lista? ¿Entendiste? Espérate, dame un momento. Ay, Dios. Dame un momento, dame un momento. Dame que tocarme el listi. Ay, Dios mío. ¿Ya? ¿Qué ya? Mueve su vida. Mire a la cámara, voy. Ay, espérate, 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 espérate. Porque es que ya me producí. Tengo que subir un live o un story o algo para mi follower. Dame, no puede hacer esto aquí. Por favor, mire a la cámara para sacar la foto. ¡Uepa, estamos live! Corillo, que laque. Salude, Bici, salude. Yo tengo un par de followers. ¿Cuál es el tuyo para que te sigan? Dama, mire a la cámara. Corillo, estoy haciendo lo que Babboni dijo que había que hacer. Así que hágalo usted también. Hablamos ahorita que me están regañando. Voy, tres, dos. Dama, tiene que sacarse el chicle de la boca. Dios mío, ¿en serio que tengo que sacarme el chicle? ¿No me puedo tomar la foto así? Sí, está bien, yo lo voto. Voy. Ya. Próximo. Pero si no me dejaste posar. Próximo. Mira, me cogió así. Güey, tengo pernil vegano, ¿sabes? Espérate. Mi, voy ahora. Déjame tomarme la foto. Déjame tomarme la foto. Siéntese ahí, caballero. Aquí es que, ¿verdad? Sí, siéntese. El bate no puede salir, caballero. ¿Cómo me lo...? Ah, ok. Sí, 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 claro. Sí. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. El bate no puede salir. Claro, claro. Aquí estamos. Ok. Entonces, mira, que se me vea el jiqui que me hizo la doñita. Caballero, tiene que quitarse la gorra. ¿Ah? La gorra. Se la tiene que quitar. ¿En serio? Sí, se la tiene que quitar. Ya, lo permiso, es que no me he peinado. Bueno, no me importa, se tiene que quitar la gorra. Esto es una foto electoral, se tiene que quitar la gorra. Ya, qué problema. Mío, quítese la gorra y mire a la cámara. Dios. Ese pelón no ha visto cepillo. Ya. Ya. Próximo. Gracias. No llego tú ahí. No te... Uh, uh. Sammy, próximo. Sí, aquí estoy. Para ti, para mí. Aquí estoy. Mira, aquí tiene mis papeles. Este... Tú sabes que todo el mundo tiene como que un lado lindo. Me gustaría que si me fueran a tomar la foto, ¿sabes? Que si era como... Caballero, esto no es una foto de graduación. Bueno, lo que pasa... Siéntese ahí. Está bien. Lo que pasa es que todo el mundo tiene como un lado chulo, ¿verdad? O sea, es como... La foto no es ni de la... Dígame, es un Mauricio. ¿Entiendes qué sé? No hay quien le meta mano. De hecho, bueno, de espalda. Y tampoco porque lo que se le ve es la chumbera. Dale, nene. Caballero, siéntese. Pero me puedo... ¿Sabes? No, no. Así como... Porque es que el ángulo... Es que no es de lado. Es de frente. De frente. Está bien. Tiene que quitarse las gafas. Es que esto es parte de mi look. Dios mío, a mí no me interesa que se tiene que quitar las gafas. La quito. Y a mí sí, me la quito. 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 Tres, dos. ¿Puede dejar de morderse los labios? Sí, seguro. Por supuesto. Tres, dos. ¿Y la lengua? No hay que usar la lengua. No hay que usarla. Por supuesto. Póngase derecho ahí. Tres, dos. ¿Puedo buscar el dedo? Dios mío, ¿de dónde vino esta gente? Pero no puedo usar el dedo tampoco. No, tampoco. Mire la cámara. Ok, pero ¿cuál cámara? Ya. Próximo. Ya. No deja que uno pose. Ya, hermano. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Aquí tienen mis papeles. Siéntese ahí, caballero. A mí se me venció el plan. Es que, caballero, esto no tiene nada que ver con el plan. Esto es la tarjeta electoral. Siéntese ahí, por favor. ¿Cómo no, doña Tata? Señora. Mire a la cámara. Todas las cosas con más calma. Tres, dos, uno. Pero. Dama, acaba de dañar la foto. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa eso a mí? Pero, pero, pero. ¿Qué es lo pendejiménez? ¿Con que aquí estabas? Yo no puedo. Pero, 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 pero. Déjame tomarme la foto aunque sea y después te explico. ¿Carlos? Déjame tomarme la foto. ¿Carlos? ¡Linda! ¿Qué? El amor de su vida. El amor de su vida. ¿Puede mirar a la cámara? Sí. Voy. Tres, dos. Espera, 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 espera. Ahí voy. Ahora sí. Entonces, quitarme tantas cosas porque se supone que uno no se tome la foto con la mascarilla y usted ahí bregó mal, doña Tata, no me lo dijo. Decir mascarilla. Tres. Es de su vida, es de su vida. ¡Que se quieto! Tres, dos. ¡Es de su vida! Me pongo esto ya. Tres, dos. ¡Es de su vida! Tres, dos. Ya la tomaste. ¡Dios mío! ¡Dios mío, ya la tomó! ¡Ya usted la tomó! Vuelvo otra vez. ¡Otra vez! ¡Ese quieto! ¡Tres, dos! ¡Voy! ¡Girl! Tres, dos, uno, voy. ¡Girl! Ya. Linda, Linda, honey, honey, honey. ¡Dios mío! ¿Con que aquí estabas? No, yo no estaba aquí. Ah, no. ¿Y dónde? ¿Dios mío, ¿dónde? ¡Carlo! ¡Carlo! Yo estaba aquí. Entonces, fueron llamando uno a uno. La haría estado por ahí bregando. ¿Tú sabes? Fue Mauricio, fue Betty. Él pasó, como está pasando otra vez. Después vino Sammy. Y después de Sammy, me llamaron a mí. Ajá, 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 ajá. Entonces, yo vine hasta aquí. Ajá, ajá, ajá. ¿Y cómo tú sabías que yo estaba aquí? Bueno, porque yo le tengo un GPS a tu celular para saber siempre dónde tú estás. ¡Psycho! 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 ¿Qué pasó? ¿Psycho de qué es Psycho? ¿Cuándo ustedes van a entender que es por su seguridad? Dejen de decir tanta estupidez, ¿eh? ¡Carlo! Linda. ¿Qué tú haces? ¡Aquí! Pero... ¿Paso ahí? ¿Descansaste, ah, condenado? ¿Descansaste? No se podía ni pararlo, ¿viste? Lo que pasa es que todos nos estamos aquí inscribiendo porque yo voy a votar por Mauricio. Ah, ¿sí? ¿Quién te dio permiso? Permiso, pero es que él no necesita permiso. Eso es un derecho ciudadano. Exacto. ¿Y tú te llamas Quiente? ¿Cómo que Quiente? ¿Quién te preguntó? ¡Apruntamos! ¡Adiós carajo! ¡Adiós carajo! ¿Qué pasa esta señora? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Nosotros no la conocemos. ¡Oye, esto es entre nosotros dos! ¡No le hable a... No le hable así que no la conocemos! ¡Qué vergüenza! Bueno, así te... ¡Ay, qué pensará esta señora! ¡A la señora! ¡A doña Tata no... ¡No le hable! ¡Frente a doña Tata! ¡Sí! Que no se meta, porque esto es entre nosotros. Es verdad, hay que vergüenza. ¿Qué tú haces aquí? ¿Y quién te dio permiso? ¿Tú sabes que tú me tienes que pedir permiso para todo lo que haga? Linda, lo que pasa es que Carlos va a votar por mí. Ajá, yo no quiero votar por ti. Ok, mi besito, voy a morir. Adiós, hasta luego. Ya, ya. ¡Diablo, esta pesa! Es mejor que lo arrastre. ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Yo no quiero votar, pero fíjate, yo sí quiero. No quiero sacar mi tarjeta electoral. Bien, pues, entonces, lléneme estos papeles, entonces. Llena los papeles, Carlos. Ok. Pero es que antes de... Tiene que llenar los papeles. Sí, él los va a llenar ahora, y usted me va a tomar la foto ahora. Así de fácil. Pero es que tiene que llenar y entregarme el formulario primero. Él va a llenar los papeles, en lo que usted me tira la foto, y así matamos tiempo. Bien fácil. Voy. Señora. Girl. Bueno, tres, dos, sonría. Esta es mi cara, ¿sabes? Esta es mi cara de simpatía. Yo soy así, yo soy así, y no puedo hacer más nada. Ok. Tres, dos, uno, voy. Girl. Ya. Bien. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, ¿les enviamos las tarjetas o...? No, no, envíamos. No, 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 no. Esperamos. Ah, esperamos, esperamos. Esperamos. Bueno, muchachos, les quiero dar las gracias a todos ustedes. Estoy muy agradecido de que hayan ido conmigo a sacar su tarjeta electoral. Muy bien. Y espero que todos ustedes la saquen también. No se queden sin votar. Es su derecho. Sáquenla y voten. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Seguro que sí. Chévere. Ajá. ¡Claron las tarjetas! ¡Eso es! ¡Chévere! Ahí está. Mira. Qué bien. La mía. Esta es la tuya, espérate. Sí, esta es la... Y esta es la mía. ¿Qué es esto? Mira, yo salí bien mal. Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¡Hombre! Chupi, chupisteria en 3, 2, 1. ¡Ya quedé bien! ¡Ya quedé excelente! ¡Ya quedé mal! ¡Ya quedé mal! Chupi, 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 chupi.